Las waifus, las waifus están en todos lados, en todos lados hay waifus, en los videojuegos, en las películas, en las series, sobre todo en el anime Y pues Overwatch 2 obviamente no iba a ser la excepción, de hecho creo que es de los videojuegos que más waifu content tiene, ¿no? La gente idolatra, la gente simpea a muchas de las heroínas de Overwatch 2 Este video me lo habían pedido por alguna razón, bastante por los comentarios Pues decidí hacer una pequeña encuesta en Discord, hace un tiempo, de hecho hace ya bastante, güey, me tardó un poco en hacer este video Hice una pequeña encuesta, pregunté cuáles eran las mejores waifus y pues esto es lo que me respondieron, de las que más se repitieron, pues las puse en este video Así que pues si no te has unido al Discord, vete al Discord, güey, aquí jugamos, platicamos, hago encuestas de repente para que me ayuden a hacer alguno de mis videos, alguno de mis tops Así que pues sin más amigos míos, veamos, las mejores waifus de Overwatch 2 Y de puesto número 5, señores, tenemos a nuestra queridísima, amada, chica empoderada, Ashe Y es que si, a mucha gente le gusta Ashe, desde que salió, güey, desde que salió, le encantó Ashe Y yo creo que es por este tema, ¿no? Por el tema de que hay como que dos tipos de personas, ¿no? Iba a decir de hombres, pero también hay mujeres que les gustan otras mujeres y las simpean también Así que hay dos tipos de personas, siento yo, a las que les gustan las chicas tímidas, tranquilas, las que no hablan mucho, las que les da vergüenza todo, las que están muy tiernas y todo eso Y por otro lado están aquellos que les gustan las chicas empoderadas, las chicas fuertes, güey, las que dicen, no mames, yo no necesito a nadie, güey, yo sola puedo Y pues creo que Ashe entra dentro de esa categoría, güey, a mucha gente le gusta De hecho, güey, dato curioso, cuando salió Ashe, a mucha gente no le gustó el tema del héroe en sí O sea, es un héroe más, parece Cassidy, pero con larga distancia, o sea, a mucha gente no le gustó este tema Pero en sí, el aspecto físico de la heroína a todo el mundo le gustó, güey Y pues sabemos que Overwatch tiene mucho contenido 34, ¿no? Y pues sí, güey, cuando salió Ashe, reventó, güey, en visitas y en búsquedas ese contenido Y pues hasta el momento sigue siendo una de las más queridas, güey, las más amadas y de las que más hay contenido de eso, güey Mucha gente la shippea con Cassidy, pero no sé, güey, como que no los veo juntos, o sea, yo sé que está eso de los que hay, los que se pelean se aman, ¿no? Pero no sé, güey, como que no los veo, güey O sea, es un bonito shippeo, no estoy diciendo que esté mal, pero como que algo no me cuadra, güey Siento que son más como que dos amigos, muy buenos amigos, güey De esos que se tiran mierda y todo, pero son buenos amigos Pero no sé, güey, como que acá sí lo veo más con Hans Y en el cuarto lugar tenemos a una de las nuevas heroínas, bueno, nuevas de hace un año, ¿verdad? Y es Kiriko, güey, es que Kiriko, todo el mundo ama a Kiriko, güey Todo, todo el mundo, tú amas a Kiriko, él ama a Kiriko, ella ama a Kiriko, yo amo a Kiriko, todo el mundo ama a Kiriko, güey Hasta el mismo Blizzard simpea a Kiriko, güey, le sacan una pinche skin cada temporada, güey Cada que pueden, sacan un trailer de, ay, la nueva skin de Kiriko Güey, ya, güey, Blizzard, suelta a Kiriko, güey Ya le estás lastimando el brazo, güey, de tanto que le estás agarrando de que no Ven, Kiriko, ven, 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 Kiriko, ven para hacerte otra skin, ven para hacerte otra skin O sea, es la imagen de Overwatch 2, sabemos que en Overwatch 1, Tracer era la imagen de Overwatch 1 Estaba en las portadas, estaba en todos lados Y ahora Kiriko es la que está en todos lados De hecho, hasta pusieron a Kiriko en el modo arcade, güey, que yo no entiendo por qué Si no queda Kiriko en el modo arcade Antes me gustaba más como quedaba D.Va Porque, pues, tenía que ver un poquito el modo arcade con D.Va Porque jugaba videojuegos, pero, pues, bueno Ya sabemos que Blizzard simpea a Kiriko de una manera increíble Y no son los únicos, o sea, toda la gente simpea a Kiriko, güey En cuanto salió a Kiriko, es como que, no mames, es una japonesa Es que es ese pedo, güey, es una japonesa, güey Le hacen dibujos, güey, de anime Y les queda muy bien porque, sí, güey, tiene cara de anime Kiriko Hay muchísimos fanarts de Kiriko Hay muchos memes de Kiriko, güey La gente ama a Kiriko, o sea, no puedes odiar a Kiriko Si odias a Kiriko es porque tienes un pedo, güey O sea, cómo puedes odiarla Puede quedarte mal en partida, pero, pues, así, tal cual Como personaje, todo el mundo la ama La gente la shippea con Genji Eh, no sé si sepan que, pues, son casi hermanos O sea, no son hermanos de sangre, pero son muy cercanos, güey O sea, está un poco raro eso No llega a ser un tema turbio, pero está un poquito raro, ¿no? Está como que, güey, no queda, ¿no? De hecho, también está raro, güey Ahora que hablamos de Kiriko y de Genji y de Hanzo, de paso Está raro que Kiriko tiene 20 años, ¿no? O 19 años Y Genji y Hanzo tienen como 30 y 40 y pico, güey O sea, y supuestamente entrenaron juntos, ¿no? O sea, como que no cuadran los tiempos No sé, güey, está raro Pero, pues, sí, la gente ama a Kiriko Ya vamos con el tercer lugar, amigos míos De las waifus más queridas, más amadas Más impiadas Más profanadas, incluso, de Overwatch 2 Y esta es una que todos se saben Y es la querida Widowmaker Sabemos que Widowmaker, desde que inició Overwatch 1, güey La gente la ha impiado a más no poder De hecho, también, en cuanto a contenido 34 La verdad es que sí Tiene mucho, güey Mucho O sea, creo que es de las que más tienen Eso demasiado A pesar de que es azul o morada No sé cómo lo vean ustedes Es un tema como lo de Bonnie de Five Nights at Freddy's, ¿no? De que dice la gente No, es que Bonnie es morado No, pero en la película sale azul No, pero es que es la iluminación Que lo hace ver morado Pero en realidad es azul No, que sí es morado Y así se pelean, ¿no? Entonces siento que Widow es un poco así también No sé si es azul, no sé si es morada No sé cómo podamos identificarla Siento que es azul, ¿no? Un poquito más azulada Azulada, morada Pues bueno, no vamos a entrar en ese debate, ¿no? Pero pues sí A pesar de ser azul La gente la ama, güey ¿Y por qué me refiero a que es azul? Porque pues es un poco raro, ¿no? O sea, no hay humanos azules, ¿no? Y tal vez a cierta gente Le pueda causar como que Mmm, se ve rara, ¿no? A mí, por ejemplo Sí me causa eso Widow O sea, no la puedo ver así como que Ah, es una waifu Y me encanta No, porque es azul, güey O sea, no sé, güey Como que causa conflicto, ¿no? Me causa un poco de conflicto Siento que es un alien, güey Estaba un poco rara, ¿no? Pero sí, a la gente le encanta A la gente le adora Su personalidad Pues no es como que La más carismática de Overwatch Es medio mamona Medio mamoncita Es como de esas morras Que se creen mucho, güey Y que al chile Nunca las bajas de su nube, güey Siempre están así como No, yo soy bien chingona Pero pues sí A la gente les gustan las mamonas, güey No sé por qué Bueno, sí, sí, sí sé por qué Yo creo que Blizzard hizo Widow Específicamente para eso Para que la gente las impiara Para que la gente hiciera Imágenes de contenido 34 Porque en cuanto a contenido 34 Widow tiene un chingo, güey Pero yo creo que es de las que más tiene No sé si el primero o segundo lugar De las heroínas que más tienen Porque tiene mucho Yo creo que no es la primera Creo que es la segunda o la tercera por ahí Pero pues sí Widow también es una muy buena waifu De Overwatch 2 Y ahora tenemos, claro que sí Claro que sí A nuestra querida Mercy Y es que Mercy, Mercy, Mercy A la gente le encanta Mercy La gente ama Mercy Es este lado que les dije al principio No es como una chica tierna Bonita, güey Relajada, tranquila Tal vez no tímida Porque a Mercy no la veo como tímida Pero sí es tierna Bonita, güey A la gente les gusta También en cuanto a contenido 34 También hay mucho Muchísimo, güey Un chingo, cabrón Y es que es doctora, güey Siento que a la gente le gusta ese pedo O sea, el pedo de las doctoras Enfermeras La gente como que trae un fetiche con eso, güey Y siento que por eso A la gente le encanta Mercy Porque Mercy es como que muy Muy de Te voy a cuidar, güey Y de hecho sus frases son así, güey O sea, sus frases en el juego son como que Ya te sientes mejor Y estás bien Y cosas así Entonces a la gente le encanta eso, güey Les encanta sentir afecto femenino Aunque sea a través de un videojuego Entonces, pues sí Yo creo que por eso les gusta Mercy Pues sí, está bonita Y por último Amigos míos De respuesta casi unánime Por todo el internet Yo diría La waifu más querida de Overwatch 2 Es D.Va Sí, a la gente le encanta D.Va, güey O sea, tú le enseñes a alguien La imagen de D.Va Y aunque no sepa nada de Overwatch 2 Vas a ver quién es O sea, tal vez no sepa su nombre Pero si diga Ah, ya la he visto, güey Cuando salió Overwatch 1 Pues no estaba Kiriko, güey Porque siento que con Kiriko Está pasando un poquito Como lo de D.Va, güey D.Va es asiática, güey O sea, a la gente le encantan las asiáticas Y creo que con Kiriko está pasando eso Como les digo Que es como que Ay, es la chica anime, ¿no? Y siento que antes con D.Va Pasaba eso, güey De que, ah, es la chica anime Tiene un chingo de fanarts, güey También Yo creo que es la heroína de Overwatch Más cosplayada también Porque la gente hace cosplays De Mercy, de Widow De Ashen Me he encontrado por ahí unos Pero de D.Va no mames O sea, hay puños Cantidades exorbitantes De gente que hace cosplay de D.Va, güey Tú buscas en Google Cosplay de D.Va Y te van a salir Un chingo, güey De todo tipo, güey De mujeres de todo tipo, güey Hasta de hombres Haciendo cosplay de D.Va O sea, hay de todo, güey Hay de todo La gente ama D.Va O sea, es una chica gamer, güey O sea, mira Mira para que te entiendas Más o menos Es asia Es chica gamer Tiene voz tierna En todos los idiomas Güey Obviamente la gente explotó El internet explotó Con D.Va Yo creo que debió ser la imagen De Overwatch 1, güey O sea, Tracer está bien Pero D.Va, güey O sea, D.Va Sí, mucha gente tal vez Oye este No mames Como la waifu D.Va ¿Por qué? Porque se hizo mainstream O sea, D.Va ya es mainstream La gente ya Incluso la ve mal Como que Ay, tu personaje favorito Es D.Va Ay, sí, claro A huevo Como todo el pinche mundo, ¿no? También si hablamos De contenido 34 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que es la que tiene más, güey No sé si es la que tiene más Pero Pero es Yo creo que Se pelea con Guido O sea, yo creo que se pelea con Guido Así de quién tiene más Porque sí, güey Tiene mucho Muchísimo Y muy bien hecho De hecho Hay de todo, amigos Hay de todo En esas páginas Y pues sí En conclusión Todos amamos a D.Va Pero pues bueno, amigos míos Espero que les haya gustado Este video Un video más Más Pues para entretenernos más, güey Para opinar Este tema de las waifus Yo creo que no va a causar toxicidad ¿Verdad? Espero que no, güey Porque a veces pienso así de Este es un video tranquilo Este es un video bonito Relajado Para que la gente simplemente Comparta su opinión Y nadie se va a enojar Y me meto en los comentarios Y hijo de eso Güey, se hacen peleas Hasta por mamadas Como estas, güey, ¿no? Les recuerdo también Que se pasen al Discord Ahí para que conozca a la gente Manden sus memes Jueguen con los demás A rankets A partidas rápidas Lo que sea Ahí juegan todos los días También como les digo Ahí a veces me apoyo Para hacer los videos Digo, a ver Se me ocurre un video De los héroes más molestos Y lo pongo en Discord Digo, oigan Para ustedes ¿Quiénes son los héroes más molestos? De toda la gente que me opine Pues ahí saco el top A veces, ¿no? Entonces espero que les haya gustado Este video Pasen al Discord Pasen a mi segundo canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!